y un amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos en esta ocasión pues bueno y les vamos a enseñar o hacer un vídeo no sé si bastante corto o si va a ser bastante largo voy a enseñar las nuevas armas que hay en la cuarta temporada de warzone así es la cuarta temporada ya está aquí a lo mejor este vídeo está un poco retrasado o lo subí no en tiempo y en forma pero me gustaría informarles sobre las nuevas armas que podemos encontrar en el suelo y posiblemente cuáles sean las de mejor calidad o las más rotas así que vamos al vídeo pues bueno ya estamos aquí y vamos a tratar de caer a una zona alejada vamos a intentar algunas armas que estén en el suelo a ver con qué arma nos podemos encontrar ahora voy a ver si hay un cofre de este lado hasta arriba creo que no y entramos con una c58 o sea ya de entrada ya traemos chalequito es una c58 hola y esto eso está roto a la siguiente área asegura el perímetro la mg 82 también trae y la milano también aparecen de entrada la milano habían comentado que estaba rota sinceramente no sé vamos a tratar de probarla yo creo que si subimos nos va a agarrar este vato vamos a ver qué tan buena es a larga distancia hasta eso la c58 me está gustando bastante amigos podemos encontrar en color moradito bueno la me la dieron en color moradito es bastante bastante buena trae silenciador integrado creo que es el silenciador monolítico me parece casi no se mueve nada tiene 25 balas y creo que si la empezamos a subir o la desbloqueamos creo que puede ser un arma meta puede ser un arma bastante bastante buena hola y eso un camión oiga no se mueve nada en la c58 absolutamente nada se mueve está sinceramente creo que es una de las mejores armas para subir y reventar ahorita en la cuarta temporada a mi parecer es el arma que más me está lateando la c58 está no se mueve casi nada wow como revienta en verdad como revienta amigos como revienta la c58 a largas distancias vamos a ver la milana estrega trophy me parece que sí además que no se bate traen vamos a recargarla vamos a ver oiga no se mueve casi nada yo creo que yo creo que es un arma muy buena para ir empezando en esta cuarta temporada en la c58 y metieron la 19 no se nada más es de una a ver vamos a ver vamos a probar la dmr también que nos la podemos encontrar por aquí tiene silenciador tenemos uno de este lado arriba vamos a tratar de probarla con este vato a ver si lo podemos encontrar por aquí no más motitos ala y ese que le dio un lagazo creo que no está ala ala amigos sinceramente creo que la mejor arma y la que más me ha estado gustando es la c58 es un arma bastante buena así que vamos a probar la motito que acaban de meter vamos a ver vamos a ver que tal jaja arrebatada dando vueltas en la jipeta eh que bole están media están media flagueadas eh están media flagueadas eso sí no era no era la persona sino no era no era el vato sino era la era la moto está la lagueada es que esto en verdad es que esto está rotísimo amigos esto está rotísimo como no tienen una idea en verdad eh la c58 la c58 anda reventando ah mira creo que creo que voy hacia mi muerte pero bueno también a ver si ahorita les muestro el gulag es que está bien chida esta arma amigos está muy buena está muy buena la c58 del piso está rotísima rota 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 con 25 balas ahora imagínense si le ponemos un stand de 50 podríamos acabar un squad completo se los juro yo creo ok ok nada mal trae una crick trae la crick creo que también se ve muy bien vamos a vamos a mostrarles ahora sí amigos el gulag que a mi parecer está espectacular porque recrearon trataron de recrear un mapa muy icónico de la black ops 2 llamado hijacket el cual era un barco recordemos que era un barco este era era un respawn el otro del otro lado era otro respawn más o menos más o menos más o menos más o menos me sé el mapa porque yo sí jugué black ops 2 así que sé por dónde pueden estar por dónde no pero bueno amigos pues espero que les haya gustado les mostramos un poquito de las armas a mi parecer siento que la c58 de hecho va a ser un arma bastante bastante rota esperemos que así sea yo creo que si la mejoramos yo creo que si le ponemos algunos ítems los ítems adecuados a esta arma la c58 va a reventar como no tienen una idea así que espero les haya gustado este vídeo amigos sé que no les mostré del todo lo que tiene la nueva temporada pero sí algunas cosas así que nos vemos nos vemos